Este día les presento el jardín de mi amiga Magda, una actualización que me hizo llegar, miren, y muy amablemente me lo regaló para, le pregunté si se los podía compartir a ustedes y me dijo de que sí. Así que pueden ver cómo están las plantitas de ella ahorita, me está mostrando cómo riega sus mosteras preciosas que tiene, uff, tiene unas plantas muy pero muy bellas, gracias amiga Magda por compartírmelas y permitirme compartírselas a mis suscriptores, pues como sabe yo comparto los jardines de mis amigas también, porque son una belleza y qué lindo momento jugando con la nieve, vean, qué hermosura de nieve, ve mi amiga Magda, muchas gracias por estos videitos amiga, gracias, pásenla bonito. Quiero mostrarles esta violeta de Asia, aunque ahí dice primula, no espérenme, primulina, es una primulina y tenía unas letras A, S, S, T, no sé si quiere decir asiática, pero vean cuántas hojitas trae por la parte de abajo, creo que se me va a poner preciosa como la de la amiga Norma, tengo dos variedades de estas diferentes a las violetas africanas, pero el mismo cuidado les doy, no les mojo sus hojas y trato de regarlas cuando está casi seca la tierra y ahí tenemos otra que ya me trae más florecita, ya floreció dos veces y ahora trae más botoncitos ahí que ya casi, ya casi revientan. Esta es la otra violeta de Asia, así le llama mi amiga, ¿verdad? Entonces, este, miren la tierra ya está seca, así, ya la riego nuevamente, porque ya está vanita y ya se ve la tierra seca, el sustrato. Entonces, eso, esa va a ser, ahí le corté las hojas grandes porque traía unas hojas grandes, las tuve en agua y ya cuando tenían raíces las pasé a tierra, así va a ser un día. Esta tarde estoy haciendo el trasplante porque a mí no me gusta tener mucho tiempo en agua las orquídeas y como esta niña ya solo tenía esa raíz, pero ya sacó esta, sacó esa otra y ahí viene otra, entonces decidí, oh, ahí está otra y, uy, y viene otra ahí, miren, trae varias, ve, así que ya la voy a pasar a tierra porque quiero que se pongan bien sus hojitas, ya están casi duras, pero quiero que se, que crezcan esas raíces acá ya de una vez en el sustrato. Les cuento que hoy el sustrato viene bien diferente, viene como con tierra, miren, viene los pedazos, la vez pasada me salieron muy grandes los pedazos de tabla, ahora viene más con tierra, así que no sé cuál será la mejor versión, pero bueno, vamos a poner esto, cada vez que se riegue se va a lavar esa tierra, pues la estaré poniendo acá, en este macetero precioso, nombre de Dios y manos a la obra. Saben que le acabo de descubrir algo, aquí hasta entre las hojas trae raíces, miren, no me quiero hacer ilusiones, yo más creo que es una raíz que está sacando entre las hojas, ahí se le ve. Sí, para mí que es raíz, porque se ve, se ve como puntita de raíz. Sí funciona la terapia de tenerlas en agua, días con agua y días sin agua, porque como ella tenía una raíz larguita, la dejaba topando una puntita al agua, por cinco días, a veces más, a veces menos, y de ahí le botaba un poco de agua y la dejaba solo con agua abajo, pero que no topaba la raíz y así la tuve. Ahí estuve jugando con ella, se arreglaron bastante las hojas, pero como cuelgan acá, tal vez por eso no se enduran. Voy a ver de sostenerlas ahí, a que estén estiraditas, tal vez se engordan las hojas. Ya le puse el sustrato nuevo, traté de ponerle lo menos tierra que pude, así quedó. Ahora la voy a hidratar, a que se mojen las tablitas, porque como no he hecho ningún corte, se puede mojar, se puede regar. No he cortado raíces. Gracias a Dios, las pocas que tiene, las tiene nueva. Solo una es la viejita, pero la tiene en muy buenas condiciones. Así que vamos a tenerla un ratito con agua. Les cuento que la mojé con agua de lluvia. La mojé todo el sustrato con las raíces, nada más, que no llegue a las hojas. Y le limpie sus hojitas con unas gotitas de limón y agua de lluvia. Le limpie sus hojas, por eso es que las van a ver así. Y ahorita le boté el agua limpia de lluvia y le he puesto agua fertilizada. Ah, y en el bote tenía osmocote y cáscara de huevo. Así tenía el agua del, del, container, del florero. Así que les voy a enseñar de cuál fertilizante le acabo de poner. Como no hice cortes, como les repito, puedo hacer lo que quiera. Ay, a este galón de agua de lluvia le puse una cucharada de este fertilizante que dice que es para crecimiento de verde rápido. Para eso dice que es. Es un fertilizante soluble en agua, dice. Miren, así que de este le estuve poniendo para que dé más raíces y se fortalezcan esas hojas. Para que florezca va a faltar mucho porque tiene que, que echar muchas raíces la pobre. Pero viene con todo. Espero que le vaya súper bien. Aquí la pueden dejar el tiempo que quieran, unos tres, cinco minutos. Lo que quieran. Yo la dejo aproximadamente unos cinco minutos. Ya luego la, le dejo drenar toda su agua. Y me la llevo a su puesto. Las que tenía en la, en la bola de cristal, las saqué, las independicé. Tal vez así se recuperan mejor. Pero tienen raíces chiquitas, pero tienen. Esa es una. Ah, no, esa no es. Esta es otra. Déjenme ver dónde está la otra. Ah, sí, aquí atrás está la otra. Esa es la otra. Así que las tres las saqué y las independicé. Esa la dejé en un maceterito mini porque las raíces las tiene chiquititas. Y ella es mini. Esa es medianita. Está bastante arrugadita, pero tiene esa hoja nueva. Y tiene un, raíces como tres chiquititas. Esa está bastante mejor. Ahí quedó. Todavía dejo tres en agua porque no tiene nada de raíz. Cero raíz. Solo hoja nueva tiene esa. Pero no tiene raíz. Esta tampoco. No tiene raíces. Así que ahí está. Ya le mojé su tronconcito, su tallito. Y el agua está abajo. No topa en el tallito. Le esprayé sus hojitas. Nada más. A que no llegue el agua al centro. Ni entre las hojas. Esta otra tampoco no tiene raíces. Así que está igual. Ya le... Le tuve un ratito ahí. Con agua el tronconcito. Y ahí no está topando en agua. El agua está abajo. Díaz. Cuando no tienen raíces, no lo dejo con agua el tallito. Porque ya me agarró hongo la primera vez. Solo estoy pendiente de esprayarle sus hojas. Y de mojarle el pedacito ese.